Está muy especial y nos canta hermoso del otro lado del estudio, deleitense. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como manantial, llenó mi vida de quietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Saludos para todos los que están ahí en casita, para que se paren y se pongan a bailar y me acompañen cantando también ahí en casita esta canción. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.